¿Qué es la sentencia del Tribunal Constitucional? Pues yo creo que hay una mezcla de hartazgo y esperanza. Creo que los políticos deberían respetar más ese hartazgo, respetar el dolor, no usarlo. La sentencia del Tribunal Constitucional no permite sacar grandes y grandilocuentes conclusiones. Es una sentencia muy discutida, de un tribunal muy discutido, con tres miembros caducados, con uno que falta, con lo cual podría haber sido tranquilamente el resultado contrario. Y tampoco tendríamos que sacar grandes conclusiones. El nuevo Ejecutivo es un ejecutivo para la recuperación, para el tiempo que viene. Creo que hay una apuesta clarísima por las mujeres, por mujeres más jóvenes, por mujeres apegadas a la política real, a hablar con los ciudadanos. Y también hay una clara vocación de renovar, de cambiar a algunos ministros que sufrían un innegable desgaste. Pongámonos en el inicio del curso. No había vacuna. De hecho, ni se esperaba que pudiera llegar tan pronto. No había un plan de fondos europeos que están llamados a asegurar la recuperación. No había presupuesto. La situación en Cataluña era muy incierta y de una gran tensión. Y que en este momento estamos en un punto de inflexión, una segunda parte de la legislatura, tras la que yo creo que hemos resuelto buena parte de los problemas que hace tan solo nueve meses parecían imposibles, que podían hacer caer al gobierno y sumir a España en la inestabilidad. Unidas Podemos ha hecho en tiempo récord algo que es complicadísimo para la mayor parte de los partidos. Y es un relevo en el liderazgo. Yo creo que a Yolanda Díaz hay que dejarla hacer. Creo que también en su partido tienen que hacer un esfuerzo por comprender sus formas, su liderazgo, que es muy distinto al de Pablo Iglesias, pero que puede funcionar. Las encuestas lo dicen y ella está haciendo un esfuerzo por ahormar un espacio que ahora mismo está desintegrado y que si quiere sobrevivir tiene que unirse. Cada cinco minutos nos encontramos con un Pablo Casado nuevo. Es muy distinto el hasta aquí hemos llegado, que le expetó a Santiago Abascal en una moción de censura destinada a debilitar al PP, que el Pablo Casado, revisionista, o al menos que coquetea con la negación del golpe de Estado. Pablo Casado prometió reunificar al centro-derecha, que el PP fuera la gran casa del centro-derecha y no lo ha logrado. Ciudadanos parece que quiere ensayar un discurso más de centro en su última gran reunión, pues quieren recuperar el apellido progresista, pero no basta con proclamarlo. Si tu único socio es el Partido Popular y el único socio del Partido Popular es Vox, al final estás encajonado, asfixiado en un espacio en el que no puedes ganar. Vox cada vez da más miedo al Partido Popular y cada vez da menos miedo fuera. Yo creo que son dos pésimas noticias. Vox yo creo que se está consolidando y eso es un problema para la democracia en España. Creo que Vox ha llegado para quedarse. Por mucho que el Partido Popular mejore sus expectativas de voto, solo puede pactar con Vox y el apoyo de la ultraderecha no es gratis. Yo reconozco que mi opinión sobre los indultos ha ido cambiando. La sociedad española está asumiendo los indultos con muchísima más madurez de la que algunos pensaban. Y si los indultos sirven para mejorar el clima, bienvenido sea. Yo creo que el clima política en España no es bueno. Creo que vamos hacia una polarización, hacia un ambiente electoral perpetuo, a pesar de que no haya elecciones a la vista. Creo que hacen falta más pactos y más acuerdos transversales. Creo que la sociedad los demanda. Y creo que aquellos que optan por la confrontación deberían darse cuenta de que a veces con un buen pacto se gana peso, se legitima uno.